El gobierno cubano ofreció el miércoles el primer paquete de medidas para apaciguar a la población a tres días de inéditas protestas. De manera temporal y hasta el 31 de diciembre permitirán que los viajeros ingresen a la isla con alimentos y medicamentos. Que es autorizar excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero, es decir, el equipaje acompañante hoy en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. Cuba importa el 80% de lo que consumen sus 11.200.000 habitantes y facilitar la entrada de bienes de primera necesidad. Fue uno de los llamados de las multitudinarias protestas del 11 y 12 de julio, ante una fuerte escasez de comida y medicinas, agravada por la peor crisis económica en tres décadas. También se adelantó que habrá una pronta mejoría en la generación de electricidad para evitar los apagones que tanto irritan a la población y una mejora en la producción nacional de medicamentos, actualmente deficiente por la falta de materias primas. El presidente Miguel Díaz-Canel reiteró las acusaciones contra Estados Unidos, al que señala como instigador de las manifestaciones a través de una campaña en Twitter con la etiqueta SOS Cuba. Pero en su intervención el mandatario también cambió el tono. También a lo mejor habrá que pedir alguna disculpa con alguien que en medio de toda la confusión que se arma en sucesos como este haya sido confundido, haya sido maltratado. O sea, es también un llamado a la paz, a la concordia entre los cubanos y al respeto. Nosotros lo que tenemos que propiciar, aunque tengamos puntos de vista en ocasiones diferentes sobre determinados temas o situaciones diferentes, entre todos tratar de encontrar soluciones. Las medidas también incluyen un programa provisional que beneficiaría a unas 300.000 personas que viven en lugares diferentes a donde están empadronados, para que puedan comprar la canasta básica subsidiada que vende el Estado, en el lugar donde residen ahora. Además, se anunció que las empresas estatales podrán asignar los salarios libremente según sus resultados productivos. El domingo miles de cubanos salieron a las calles de la isla al grito de tenemos hambre, libertad y abajo la dictadura. Las protestas, que en algunos lugares continuaron el lunes, dejaron un muerto, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.